Bueno, estamos con Antonio Gazzaya saliendo de este primer especial de Mirta el Gran. ¿Cómo se sintió, Antonio? Muy bien, muy bien. Volver a... iba a decir almorzar. En este caso a cenar con Mirta ha sido como una especie de volver a vivir, siempre muy agradable y donde uno la pasa siempre muy bien. ¿Se sintió, bueno, obviamente cómodo? Sí, sí. ¿Nunca incómodo en alguna pregunta de Mirta? No, no, no. Con Chiquita la conozco hace mil años y voy a almorzar, he almorzado con ella toda la vida y por lo menos conmigo nunca me ha preguntado ninguna cosa demasiado irritante porque ella no es grosera, no es. Ella debe saber también que yo tengo lengua larga y depende de lo que pregunta y después no puedo llegar a contestar. Bueno, ¿cómo se sienta, Antonio? Yo bien. ¿Hoy cómo está? Yo bien. ¿Bien? Pero ya estamos. Les mando un beso a todos. A todos, la gente de Primicia Sá. Gracias, Antonio. A todos. ¿Qué? Estoy mezclando. ¿Qué? Sí. Exacto. Fue un poco más tarde. Opia punto leicht. Más виLa.